¡Sigue Ríos! ¡Ahí está Ríos! ¡El pase hacia atrás! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cuidado que acá se viene para el segundo este Darlene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo liquidó Real! ¡Se viene Ederlin! ¡Ederlin le pega a Reyes! ¡Gol! ¡Gol! ¡La orden de Subirana le va a pegar Reyes! ¡Gol! ¡Gol! El árbitro dejó seguir. Ahora recupera a Real. Este es Brian Eues. Navas para Reyes de primera. ¡Va Reyes! ¡Atento con Reyes! ¡Va Reyes! ¡Lo puede definir! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Real! ¡Gol! ¡Navas! ¡Es rapidito Navas! ¡Le pasa por el lado Reyes! ¡Está Reyes! ¡Se viene el primero! ¡Se viene el primero! ¡Gol! ¡Gol! Y ahora intenta salir con pelota dominada Real Santa Cruz en los pies de Reyes. Este es para Arguello. Cuidado que Reyes acompaña por el medio. Es bueno el pase. También esta guerra lo tiene a Reyes. ¡Se va a apoyar en Reyes! ¡Qué golazo! ¡Gol! Lo te iba al área. Estaba Reyes por ahí. Este Ríos. Cuidado con Reyes. Está el tercero. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Es bueno el pase de Ríos. Es espectacular la jugada de Real Santa Cruz. Está el primero de Romero. No, va a ser de Reyes. Va a ser de Reyes. ¡Gol! 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 No creería que la historia no va a cambiar. Viene el caballo Saucedo. Viene el caballo. Está la asistencia para Reyes. ¡Gol! 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 Le ve bien la maniobra defensa el equipo de Real Santa Cruz y se viene Darlin Reyes buen jugador reyteno ataque Darlin Reyes, solo, solo va el pase para el primero atención, el remate gol de Ríos selección boliviana, inclusiva la federación boliviana, me gustó el proyecto del español esperamos un ratito, lo que me gusta es el proyecto de Darlin Reyes por izquierda viene Darlin, viene Darlin está en segundo gol a recibir la visita de Nacional Potosí pelota arriba, que en semana va a jugar su partido de definición en Copa Sudamericana Reyes está habilitado, Ríos ahora Ríos, Darcy la hace, Ríos se perfila Ríos todo el mundo pelotazo de Suárez, este pelotazo cuidado a las espaldas, está Reyes, es rapidito Reyes, ya lo dejó en el camino, el caballo Saucedo puede estar que bien la jugó Saucedo escapa Reyes, lo tiene Romero va con el pase Romero se salva que el fondo real, la pasa mal ahora y se viene de la contra atención que avanza por aquí un hombre le va con zurda, jugó hacia arriba que bien la hizo va tensando, atención está el primero lo va a definir lo va a enfrentar al portero está el primero, está el primero, está el primero acá va Terrazas, ya recupera Real va por fuera, atención el jugó a Reyes intenta Reyes, aquí está Darlene espera por tanto Navas ahí está el más picante del partido va Reyes lo tiene al lado a Navas se animó en la personal sigue Reyes, le pegó le faltó estamos en limpio ¿quiénes están haciendo la entrada en calor? Serginho es uno de ellos lo tazo ahora con Edarlene Reyes la tiene Reyes ante la marca de carrera le pide Navas hace un ratito le dice estamos llegando Edarlene la hace larga atención con esto la asistencia no llega absolutamente nadie comienzan a tener el despliegue y por supuesto lo que ha significado el acondicionamiento de lo que significan los técnicos arranque de Real de Pueblo Rivero jugó hacia arriba Juan Francisco que hizo con Edarlene protege bien aguanta la marca de esta vez Edl Años va por fuera atención siempre voto por un jugador de la visita cuando este suma un punto pero hoy lo voy a hacer por Miguel Ángel Ríos agárrate porque está aquí viene Reyes puede ser Ríos no podía Santos la cazó por aquí Reyes aguanta atención por aquí esta vez Edarlene va por fuera se escapa cuidado viene Back si Gómez es más frontal es un hombre más viene por aquí Reyes no va a finir Reyes que viene en el fondo el portero nada un honor que Pascasio Mendoza nos corriga ahí está Rafael Díaz la está dejando para Edarlene Reyes Edarlene Reyes por el sector izquierdo de la cancha se llevó el primero se llevó el segundo se llevó el tercero dejaba en profundidad antes llegaba la saga del equipo de Serbia pico por el costado un hombre este es Yasmany hay dos sueltos en el otro costado Yasmany va con Edarlene le puede pegar Edarlene no son hombres de medio para recuperar son delanteros atención que está Reyes pero el segundo Reyes Reyes no pudo ser Reyes viene Reyes Navas por dentro por fuera va intentando Ríos avanza Miguel profundiza otra vez con Reyes viene Reyes el centro ahí levanta el centro Román le llega Reyes aquí está el primero no Urafuca pelota arriba de Franco Navas el cabezazo la tiene Reyes la tiene Reyes atención Edarlene le va a pegarse a lista Ale pega Lompe Becerra Navas Edarlene le puede pegar este Edarlene rebote pasó por las espaldas Becerra viene el centro atrás lo va a liquidar Reyes ahí está cruzado rebota Araúl un hombre que se mueve bastante por todo el frente el Félico arriba intentar aquí cerrar el nombre cuidado la casuvia le pegó Reyes pasa por la espalda Flores sale a hacer sombra Pochi Chávez buena jugada se viene Reyes se viene Reyes se viene Reyes centro para el caballo la frontera le marca el pase Reyes ahí está arriba esa pelota ante la marca de Cummins la asistencia Navas dejala pasar Navas Arguello aguanta Ibañez gira Arguello le hizo bien va por fuera Darley viene el centro está Navas lo toma por aquí Reyes lo va a tomar Lucena atención que pica por dentro un hombre viene Reyes es veloz avanza Reyes segundo para Arguello está para el centro está Arguello al club Parmaflor viene Flores hizo filtrar con Navas la planta quedó por izquierda atención está para el centro por aquí Reyes viene Nava tomó Sarabia va Sarabia arriba con Reyes picó el hueco un hombre es Saucedo viene el centro cette inauguración se hace les hacia le en c e le le nos